Y finalmente, el signo de Capricornio. Sí que es un asteroide que tiene que ver con no conocerse a sí mismo. Sí que se enamora y hay un tema en la historia de ella que, aunque es muy largo de explicar, la lleva a enamorarse de alguien que no conoce, no sabe quién es. Capricornio, si te enamoras de alguien que no conoces bien, es porque no te conoces tampoco a ti mismo o a ti misma y por eso estás en manos de gente poco conocida. Después se queja Capricornio de que esa gente era poco confiable. Me mostró un lado que yo no sabía que tenía. Este tarot es muy particular porque tiene un arcano que no tienen los demás. Capricornio, te lo presento. El Arlequín de mi tarot negro tiene una frase en inglés. Entonces, ¿quién eres tú realmente? Solo conociéndote a ti mismo podrás conocer a los demás. Persona que se conoce a sí misma sabe también cómo tratar a otros. Y ese debe ser tu reto, querido Capricornio, si estás entre una relación y otra o estás en una relación. ¿Qué cómo? Así que te tiene confundido. La confusión puede estar marcada por un tránsito de un asteroide en tu carta, Capricornio, pero es tu responsabilidad salir de ella al término de la distancia.